Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video, en esta oportunidad vamos a explicar cuatro puntos muy importantes que tu debes saber en cuanto a las derivadas y puedas resolver cualquier problema, cualquier ejercicio acerca de ellas Sin nada más, empezamos Lo primero que tu debes saber con respecto a las derivadas es que son las derivadas, que es, cual es su definición Su definición básicamente es la siguiente, es el cambio de pendiente a lo largo de la función Si a ti te preguntan que es la derivada, básicamente viene a ser la pendiente de la función en un determinado punto o también podemos decirlo como un cambio de pendiente Esa explicación más a detalle lo he explicado en un anterior video, si no lo has visto estoy explicando en la descripción del video o también en una pestaña El segundo punto que tu debes tener en cuenta es la representación de la misma, o sea, como se representa matemáticamente Existen muchas formas, como estuvimos hablando en el instante, la primera es expresada en funciones diferenciales Diferencial de y sobre diferencial de x o diferencial de la función con respecto a la variable x La derivada o diferencial del f de x con respecto a la variable x La otra expresión sería el f de x y todo encerrado en una apóstrofe, ahí está, o un df Y también la función f de x y ponemos una apóstrofe, nada más El tercer punto, también muy importante, son las fórmulas que tu vas a utilizar a lo largo de los ejercicios que te den en alguna oportunidad acerca de las derivadas Las fórmulas son las siguientes, como pueden ver, ahí están todas las fórmulas correspondientes a las derivadas Vienen a ser unas fórmulas simples, son básicas nada más, de repente podrá faltar alguno que otro, pero allí te lo dejo para que tú puedas investigar un poco más acerca de ellas Básicamente, estas son las fórmulas que más utilizan para que puedas empezar con este tema de las derivadas Y por último, son las propiedades que vamos a utilizar en cuanto a las derivadas Existen cuatro propiedades muy importantes y que son muy utilizadas a lo largo de los ejercicios La primera es la derivada de una suma de funciones Si nosotros tenemos una función f de x más menos g de x Entonces la propiedad nos dice que lo podemos separar en dos partes O sea, la derivada de la primera función más menos la derivada de la segunda función Así de simple Un ejemplo sería el siguiente Tenemos la derivada de un x cubo más un x cuadrado con respecto a la variable x Ponemos el igual y hacemos que este x cubo sea la f de x y este x cuadrado sea el g de x Teniendo en cuenta la propiedad, lo que haríamos es simplemente separarlo Ponemos la derivada de un x cubo sobre la derivada de x o diferencial de x Ponemos el más, ahí está el signo Y la diferencial de x cuadrado o la derivada de x cuadrado con respecto a la variable x ¿Cuánto me saldría aquí? Ponemos el igual, utilizando lo que es la fórmula de la potencia La fórmula derivada de una potencia, ahí lo estoy mostrando Tendríamos así, este 3 pasa adelante Ponemos el x y aquí me quedaría elevado al cuadrado Pongo el más La derivada de un x cuadrado, este 2 pasa adelante Ponemos el x y este x me quedaría x elevado a la 1 Y listo, ya tenemos la derivada de la función Simple, ¿verdad? Vamos con la siguiente propiedad ¿Cómo sería la derivada de una multiplicación? Cuando tenemos la derivada de una multiplicación de funciones Tendríamos lo siguiente Ponemos la función, tal y igual la primera función como está Multiplicado por la derivada de esta otra función O sea, de g de x Más, siempre es más Y ponemos el g de x en la otra función sin derivar Multiplicado por la primera función, pero ahora derivada Tendríamos una derivada de x al cubo Ponemos logaritmo neperiano de x Con respecto a la variable x ¿Qué haríamos? El x cubo sería mi f de x Y logaritmo neperiano de x sería mi g de x Utilizando la fórmula tendríamos así Ponemos el x cubo, el f de x, ¿correcto? Multiplicamos por la derivada de esta otra función ¿Cuánto es la derivada de un logaritmo neperiano de x? Por fórmula tendríamos 1 sobre x Más, ponemos el g de x Que sería el logaritmo neperiano de x Multiplicado por la derivada de la primera función Y tendríamos 3x al cuadrado Listo, aquí podremos de repente simplificar Y me quedaría x cuadrado y listo, ¿no? Básicamente aquí solamente es desarrollar por operaciones Pero ya hallamos la derivada Ya lo hemos derivado Vamos con la otra propiedad Y la propiedad de una división de funciones La derivada de una división de funciones sería el siguiente Sería la derivada de la primera función Que está en el numerador Multiplicado por la segunda función Que está en el denominador Menos la función f de x La que está en el numerador Multiplicado por la derivada De la otra función que está en el denominador Lo dividimos Entre la función que está en el denominador Pero elevado al cuadrado Si tuviéramos aquí diferencial De un x cuadrado Sobre un logaritmo neperiano de x Todo esto con respecto a la variable x Esto sería igual Empezamos con la fórmula Derivamos la primera función Ahí está f de x El que está en el numerador Sería 2x multiplicado por el g de x Logaritmo neperiano de x Menos el f de x x cuadrado Multiplicado por el g de x Pero derivada Derivada del logaritmo neperiano de x 1 sobre x Y esta expresión que está en el denominador La función logaritmo neperiano de x Me quedaría elevado al cuadrado Por la fórmula Y listo Ya le hemos derivado Lo demás ya lo podemos simplificar Por operaciones Simple Y por último Y la más importante de todas A mi parecer Porque es la que más se utiliza Es Cuando utilizamos la propiedad De la regla de la cadena La regla de la cadena ¿En qué consiste? Nosotros tenemos la derivada De una función y Ya Con respecto a x Esta va a ser igual A la diferencial de y O sea la diferencial de la función Sobre Un diferencial de u Multiplicado por Diferencial de u Sobre diferencial de x Ahora la pregunta sería ¿Qué viene a ser la variable u? La variable u Básicamente es una variable auxiliar En eso consiste Lo que es La regla de la cadena O sea Si ustedes se dan cuenta Esta diferencial de u Con esta diferencial de u Se pueden simplificar Y que me quedaría Diferencial de y Sobre diferencial de x O sea que a su vez Ustedes pueden asociarlo así Miren Tendríamos diferencial de y Sobre diferencial de u Miren Multiplicado por diferencial de u Y aquí ponemos otra variable Sería diferencial de z Por ejemplo Y aquí ponemos diferencial de z Sobre diferencial de x ¿He alterado todo esto? No Porque al final Lo podemos simplificar Miren Se simplifica Y me quedaría Diferencial de y Sobre diferencial de x Es lo mismo ¿Verdad? Ahí está Entonces en eso consiste La regla de la cadena ¿Por qué no hago un ejemplo aquí? Porque voy a demorar mucho Y creo que esta parte De la regla de la cadena Lo que tendría que explicar En un video muy aparte En 5 minutos Que lo estoy dejando En este instante Para que lo puedas visualizar Allí lo vamos a explicar Con ejemplos Muy rápidos sencillos Para que se puedan entender Esta parte recuerden Que es muy importante Que ustedes aprendan Porque mucho lo utilicen En los ejercicios De derivadas ¿Correcto? Muy aparte De los 4 puntos Que hemos visto Que es muy importante Que ustedes aprendan Recuerden Que es la derivada Cómo se representan Las fórmulas Que ustedes deben tener en cuenta Un formulario Con las fórmulas Que se les ha dado Y las propiedades Que hemos visto Hoy día Espero que te haya gustado Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego